Pues aquí vamos por las calles de Las Vegas, llevando este bonito mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De venir a predicar a cada hogar. Conmigo viene Jorge Páez. Ahora, Jorge Páez, ¿qué se siente al llevar este mensaje a cada uno de los hogares de aquí de Las Vegas? Bueno, se siente bonito que estamos haciendo lo que dijo Jesucristo, vayan a predicar, pero pues la gente no responde, eso no me siento mal porque la gente no responde y pues no le hacen, nosotros vamos con el mandato de Jesucristo, vamos a predicar y la gente si abre o no abre, bueno, es cosa de ellos, ¿no? Entonces nosotros cumplimos los mandamientos de Jesús y vamos a predicar y aquí estamos predicando. Estamos contentos y ya estamos contentos. Una pregunta más, ¿qué lo motiva a usted de llevar este mensaje? Primero, el amor a Jehová, el amor a su hijo Jesucristo y el amor a la gente, que el amor a la gente queremos que se salven, pero mucha gente no. Y estamos locos, ¿está bien? Estamos locos. Otra cosa más, ¿usted cree que el esfuerzo que usted está haciendo al llevar este mensaje valga la pena? Sí, mismo que no, mismo que, yo quiero tener la vida eterna, yo quiero vivir para siempre, el paraíso que Jehová y Jesús nos prometen, siempre cuando hagamos la voluntad que ellos quieren, todos estamos contentos y estoy de gusto. Calor o frío, aquí estamos siempre. Ahora, ¿recibe usted un sueldo por este trabajo que está llevando a cabo? No, no, lo hago de corazón, al amor a Jehová y Jesucristo. Aquí no te pagan, cada quien se mantiene de los que uno trabaja. Yo trabajo, bueno, yo he trabajado mucho, 20 años, entonces yo no trabajo, estoy a gusto. Pero esto yo lo hago por amor a Dios. Muy bien. ¿Ha recibido alguna crítica o algún rechazo por las personas al llevar este mensaje? Sí, muchas partes, muchas partes. Dice que estoy loco, que me lavar el cerebro, sí, digo, sí me lavarlo porque lo tenía bien cochino. Pero bueno, estoy contento, estoy contento de lo que hago y la gente no me gusta. Nosotros, sí, a Jesucristo, con todo que en la tierra, lo criticaron, lo golpearon, lo escupieron y lo más último lo mataron. ¿Qué puedo esperar yo? Pero lo hago por amor a Dios. Bueno, ya para despedirnos, Jorge Páez, ¿se siente usted orgulloso de ser testigo de Jehová? Cinco y cinco, yes. Sí, cómo no, estoy contento. Ah, tengo mi hijita también, ya, también, hasta este día, ya, me la voy a preguntar, me la gasto el día. Estoy contento, sí, estoy contento por lo que estoy haciendo. Estoy contento porque está feliz, pero cuando hay calor, hace calor, no le hace. Vamos todos sudados a la casa, llegamos todos sudados, no le hace, nos bañamos y ya estamos listos. Pero hicimos la voluntad de Jehová y de Jehová. Bueno, con esto nos despedimos de nuestro hermano Jorge Páez, así que nos estamos mirando por ahí en otra entrevista. Aquí estamos apenas, apenas, bye.